Hola amiguitos de Un Tío Atractivo por el Mundo, hoy estoy en La Rioja, un sitio que al igual que Raval, es famoso sobre todo por sus vinos. Pero dejémonos de tonterías y hablemos del millenialismo. La Rioja, donde el que paga siempre moja. A mis espaldas tengo la oficina de turismo, pero como está cerrada ahora mismo es la oficina de tú mismo. Esta es la Gran Vía de Juan Carlos I. A esta Miguel Ríos no le dedicó una canción, pues claro, tú imagínate. Oh, Gran Vía, Juan Carlos I, llevas aquí casi toda la vida. Eso no entra bien, ni con todo el flow que lo hagas. Un pasa, un pasa, que no tenemos casa. A este sitio se le llama el Parque de los Soniditos. Vamos, no se le llama así, pero yo le llamo así porque me sale la polla. La Rioja, la Rioja, la Rioja. Yo soy tu padre. El que paga siempre moja. La Rioja. Este es el río Ebro y este es el tío Ebrio. Aquí podemos ver que la Oca fue un invento de Dharma. Logroño es una ciudad muy conocida por sus callos, laras. Ay, de Oca en Oca, y me cago en toda tu boca. A esta estatua se le llama la parejita cabreada. Si es que ya te había dicho yo que no teníamos que venir aquí, que aquí no hay nada, que me cago en la leche. No hay quien te aguante, he estado ahí que no hay quien te aguante. Y además luego tenemos que ir a comer donde tu madre. Madre mía, te va a venir la regla, ¿no? El techo. La gente con más glamour de Logroño se compra las zapatillas aquí, en Tiffany's. Esta es la calle del barrio Cepo. Se llama así porque la gente cepone que no vea. En esta tienda la ropa se sale. Dice, dice, la calle se agasta. Dice, hombre, si la usa mucho, se agasta. Pues nada más, amiguitos, hasta aquí mi vídeo por Logroño. Sé que ha sido corto, pero vamos, que más corto Rajoy y ahí le tiene de presidente del gobierno. La Rioja, la Rioja, la Rioja. El que paga siempre moja. La Rioja.